Para Eduardo Najera, buscando en el cuadro bajo a Enrique Zúñiga, marcado por Alejandro Montecchia. Obviamente Lalo, da el ataque hacia la red, la canasta no entra, buen rebote en este número 10, Enrique, que dijo Soconini. Exactamente, los visitantes abren con este que es el Manuel Ginobini, le dicen Manuel Ginobini, fue el más valioso de Europa el año pasado, es de ANBA. Rubén Walcovici bota, ataca el área, no hay tablero, es México, bota Lalo y viene México en transición. Lalo rápidamente quiere ir hacia el tablero, Ávila, llamas de media, y ahí está la primer canasta de Horacio Llamas, México encestando primero. Van a jugar un cuarto periodo de 10 minutos, las reglas vivas mantienen 40 minutos totales de partido, antes eran dos medios de 20, ahora son cuartos, de 10 cada uno, otra vez Argentina. Manu Ginobini es zurdo, no hay canasta, tablero de Eduardo, ya lleva dos, y Eduardo pone orden, baja velocidad, repetimos México, abre con Oscar Castellanos, Enrique Zúñiga, Eduardo Najera, Víctor Ávila y Horacio Llamas. El oficial marca una falta, y una falta contra México, el oficial que la marcó es el argentino, Pablo Estérez. Al parecer son el tiempo de transición de una duela a la mitad del otro duela, fue la violación del equipo mexicano. Un saludo a toda la república mexicana, en Chihuahua estarán estos dos equipos, y en Sinaloa también en Culiacán. Aquí estamos viendo la selección argentina con Ginobini, el espectáculo de los Spurs ahora, marcado por el diablo castellano, el pase Soconini, y no. Vamos a ver si hay rompimiento de México, está jugando una transición tanto lenta, Enrique. Sí, y parece que van más a media duela, Eduardo, tiro de media, no hay puntos, le desviaron el disparo, recién salió, y por eso la pelota la va a comer la selección mexicana. Con el entrenador nacional, Arturo Guerrero, un personaje, una de las grandes leyendas de nuestro básquetbol. Saluda a toda la república mexicana que ha seguido el básquetbol, la pelota es del equipo mexicano. La desvió Rubén Walco Whisky, por ahora Argentina está marcando personal, Pepe Walco Whisky con Horacio Llamas, Paladino Montecchia tiene a Zúñiga, Ginobini con el diablo castellano, Conochini tiene a Eduardo Najera, y Fabricio Oberto con Horacio Llamas. Restan 8.15, primer cuarto. La pelota para el diablo castellano, marcado por Ginobini, le pican ella a Ávila, Ávila se mete bajo el tablero, le exomete en foul. Y es de Fabricio Oberto, el campeón español del Tau Zenámica, y que acaba de ser contratado por el Pameza Valencia. El sinaloense de Culiacán, Víctor Ávila va a la línea, primer tiro de línea que tenemos en este partido. Ahí está el foul de Fabricio Pepe, antebrazo contra el brazo de Víctor Ávila. Un saludo para los equipos femeniles, están en la Liga San Rafael, a la Bugis y el equipo de Búhos. Un saludo allá a Querétaro, a la Chiris, a la Tati, a Christian, a la Bebé. Un saludo allá también a la Unison en Hermosillo, Sonora. Vimos brevemente la ficha de Víctor Ávila, este número 32 en el estado de la Universidad de Oklahoma. Está jugando en lo que podríamos llamar la segunda división de la NBA, la Liga de Desarrollo. Él fue parte del equipo subcampeón, el equipo de Charleston, los Low Gators. 3-4-0, gana México. Pelota de Fabricio Berto, la desvía México, bola Argentina. Argentina tiene su fortaleza en el cuadro bajo, pero en estos momentos no hemos visto tiros todavía de Alejandro Montecchia o del propio Emanuel Guidovini. Este es Conochini, Conochini se la desvía, Eduardo, la tiene llamas y México en transición. Lalo con la bola, espera un poco que llegue de compañía, están solo tres hombres de México contra cuatro argentinos. Busca pantalla Eduardo, Víctor con la pelota en el poste bajo. Enrique Zúñiga, primer balón que toca, el Diablo va a ser de tres y no hay punto. Buena tabla para Fabricio Berto. Y rápidamente Montecchia ropa por el equipo de Luis Celeste. Buen pase de Manuel Ginovili. En sexta Fabricio Berto, buen pase de Ginovili. Fabricio Berto es uno de cinco argentinos que juegan en el estado cerámica de España, campeón de su país. Enrique Zúñiga ya la perdió. Y ahora de la pelota vamos a ver aquí a Conochini. Conochini, abajo está Llamas. Y le cuentan, Paul, le cuentan, qué elevación. Ginovili, Ginovili. Qué bárbaro, qué elevación de Ginovili. Se llama Emanuel Ginovili, lo conocen en el mundo del básquetbol como Manu Ginovili. Y va de nuevo, veanlo, zurdo natural. El contacto de Óscar debe ser con las piernas, con la cadera. Con esto Argentina empata el partido, cuatro iguales. Un tiro libre para el recién firmado de los expulsos de San Antonio. Ahí es tiro adicional. El rebote es para el propio Ginovili. Pero el diablo la roba, viene el diablo castellano. Víctor Ávila. Ginovili tres veces consecutivas el jugador de Europa. La pelota la tiene el diablo castellano. No ha sido un buen comienzo, Enrique Zuniga. Tocando un poco la pelota, ya perdió una. Ojalá tome rápido confianza. Vaya Eduardo Nájera, su tiro de media. Y viene rápido Argentina. Ginovili, llena Esconochini en la zona de tres. Hugo Esconochini, vaya el triple. La tabla es de Horacio Llamas. Bien por Horacio Llamas. Está en muy buena forma Horacio. La mejor forma física quizá que le hemos conocido. Foul sobre Eduardo Nájera. Este jugador es Esconochini. Es fuerte, es fuerte. Y así se juega el básquetbol. No se puede jugar suave este deporte. Esconochini es duro. Tiene una serie de cuatro jugadores casi idénticos a Argentina. Esconochini, Nocioni, Oberto. Son muy parecidos. Su jugador más grande, Wolkowicz, que es menos alto que Horacio. Horacio tiene la bola. Pantalla para Oscar Castellanos. Bien defiende Esconochini. Y el balón es... El balón para México. La peleó el diablo Castellanos. Qué fuerte está Wolkowicz también. Un tipo muy fuerte. Argentina físicamente está muy bien preparados para el mundial. ¿Sabes qué tiene Wolkowicz? Tiene un físico sensacional. Él es fuerte en los tableros. Pero su juego ofensivo es de media. No sabe tirar bajo la tabla. Se mete Víctor. Pierde la jugada. Se la roba de nuevo. Esconochini está haciendo un buen trabajo. Tres contra uno. Canasta de Alejandro Montecchia. Argentina 6-4. Bien, Argentina. Muy bien acoplado. Hay que comentar. Argentina viene jugando juntos por meses para este mundial. Este equipo argentino tiene tres años que se formó por primera vez. Y para el mundial llevan un mes y medio trabajando juntos. Llegan a este partido con 13 partidos ganados consecutivos. Aquí Horacio Llamas en el poste bajo. Sobre Wolkowicz. El diablo triple. Sí, señor. El diablo. Con este triple México le da la vuelta por un punto. 7 a 6 el marcador. Estamos en el primero de los cuatro periodos de 10 minutos. Había Paula ahí sobre Dinobili. No lo marcaron. ¿Conochini? Conochini entra y bien ávida. Muy bien en la defensa. Dos contra uno. Zúñiga. Lalo. Lalo. Se falló ahí a Zúñiga. Un poquito más elevado. Y hubiera sido una clavada en Lalo. Sensacional. Antonio Berto. Fabricio Berto. El balón es de... Creo que es de Argentina. Y viene cambio. Entra Nocioni. ¿Y quién sale de los argentinos? Sale Conochini. Son casi clonados. Ve a Nocioni, a Oberto y a Conochini. Son parecidos. Muy fuertes. Muy, muy fuertes. La pelota tiene Wolkowicz. Dispara Nocioni. Falla. El rebote dispara Wolkowicz. Nocioni busca a alguien del perímetro. Finalmente encuentra aquí a Montekia. Que está marcado por Enrique Zúñiga. Wolkowicz ahora tiene enfrente a Víctor Ávila. Montekia con la pelota. Se les acabó el reloj de disparo. Pelota para México. Muy buena defensa. Sí, Charly Aguilar. ¿Cómo lo ves hasta ahora? Muy buena defensa del equipo mexicano. Sin duda la rotación que hacía Montekia saliéndose del perímetro para tratar del balón. Le restó mucho tiempo. Bien defendido por Eduardo Najera. Porque parecía que Nocioni era el hombre indicado para ese pase. Sí, justamente en pantalla vimos a Najera. Desviando la pelota. No es igual como whisky. Bota Enrique Zúñiga. Dejen que agarre el ritmo Zúñiga. Van a ver qué torbellino. La pelota con Llamas. Llamas. Alalo Najera. No, pero de tres para Llamas. Bien defendido. Argentina defiende muy bien. Y aquí Ginóbili. Emanuel Ginóbili. La sume. Y Argentina está jugando buen básquetbol. Gana 8-7. Veo en ritmo Argentina. México todavía no está jugando con ritmo. Aquí está de nuevo Manu Ginóbili. Así la sume. Eso es lo que van a ver los Spurs allá en el Álamodon. Cuando aquí está Horacio. Cuartísimo Horacio. Le comete foul. Walco Whisky al de Rosario Sinaloa. Horacio llama. Otro cambio. Entra Luis Escola y sale Walco Whisky. Qué cambios. Vean nomás quién entra Escola. Y entra Pepe Sánchez también. Y saldrá Alejandro Montecchia. Qué banca de Argentina. Por México entra Mariscal. Víctor Mariscal. Vamos a ver cómo le va a Enrique a México con Mariscal. Es buen tirador, ¿eh? Sí. Víctor es lo mejor que tiene sentido de larga instancia. Víctor es el día que está en ritmo te anota lo que quiere. Te llamas para Víctor foul. Y cuenta. Víctor Ávila de Culiacán. La combinación finalmente de llamas Ávila. La última vez que Víctor Ávila. ¿Te acuerdas, Sherry Aguilar? La última vez que Ávila jugó aquí en el Palacio. Se le cae bien definitivamente el Palacio de los Deportes. Fue contra el equipo de estrellas del Magic Johnson. Lo reñadoras bien. Y fue un partidazo. Fue el hombre que levantó la mano por México, ¿eh? Veteó 27 puntos. Fue el líder en puntos del juego. Exacto. Y aquí lo tenemos en la línea de tiros libres con uno adicional. Víctor. 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 Este tip vale. El marcador está 11-8 México. Primer canasta de Lalo en la general. Primer canasta de Lalo. Muy ajetrado en el foul de Víctor Mariscal. Entró fuerte Víctor. De inmediato le quiso pelear posición a Ginovini. Y le marca la falta. Aquí está de nuevo la jugada. El tiro libre. Y aparece Eduardo con un toque de yema de dedo. O tip, como le llaman en la NBA. Canasta. La pelota la tiene Nocione. Luis Escola. Luis Escola. Nada. Víctor Mariscal. Primer rebote del encuentro. México está ganando por tres. Vota Enrique Zúñiga. Muy bien. La selección empieza a agarrar ritmo a la selección. Pepe Sánchez marcando a Enrique Zúñiga. La pelota la tiene Horacio Llamas. Víctor Mariscal. Buscando al paisano. Mal pase. Mal pase. Buscando ahí a Víctor Ávila. Mal pase. Y le mete velocidad a Pepe Sánchez en la transición. Pepe Sánchez estuvo con Philadelphia en las finales del año pasado. Hace dos años. Hace dos años. También fue un rato con Atlanta. Ginóbili mete otro triple. Manu Ginóbili. Esta es la nueva figura de los Spurs de San Antonio. Un argentino que seguramente se va a quedar en la NBA. No será como Walco Whisky o Pepe Sánchez que entraron y salieron muy rápido. Ginóbili tiene pasta para trascender. Najera con la pelota para Mariscal. Mal pase de Najera. Otra de Ginóbili. Y Manu Ginóbili en sexta Argentina tiene tres de ventaja. Y con eso un tiempo fuera desde el Palacio de los Deportes. Con dos errores de la ofensiva de México. Arturo Guerrero quiere platicar con su equipo. Regresamos. Trece a diez. Argentina le está ganando a México. El señor de Pueblo González está aquí a la izquierda de nosotros en el sólido local. La persona que ha vivido todo el proceso de la selección mexicana desde hace muchísimos años. Aquí animando en el Palacio de los Deportes. Y aquí el error de Eduardo en la jugada anterior. Najera pierde control de la pelota. Le regala un balón a Manu Ginóbili. Ginóbili, entre otras cosas, es un gran defensivo. La pelota la tiene Víctor Mariscal. Sorprende a Argentina con presión en toda la duela. Hay que pasar la pelota para romper esa presión. Najera decide votar. Decide votar. Lado está en el área. Foul. Y cuenta. Lado de Najera. Desde que la subió, ahora sí la empieza a agarrar forma. Y un canazón de Eduardo Náquera que el público festeja. Eduardo está ya a días de renovar su contrato en la NBA, ya sea con los Mavericks o por ahí andan los Blazers. Están acercándose mucho a una oferta millonaria. En la semana hablamos con él y él dice que verdaderamente siente que en estos días está confirmado con Dallas y que podría ser su oficial la semana que entra. Posiblemente así sea. Mete el giro libre a Eduardo. Llega a cuatro puntos. México catorce. Argentina trece. Restan dos veinticuatro. Primer periodo. Ya hubo cambios en Argentina. Luis Escola, Fabricio, Berto, Leandro Paladino, Pepe Sánchez y Nocioni. Este es Leandro Paladino. Lo marca Enrique Zúñiga. De cerca. La pantalla quita a Zúñiga. Paladino en el área. Pica la bola Fabricio, Berto. Gancho de Berto. Espase. Nocioni. La pierde. Y el balón es de Argentina. Bien, Enrique Zúñiga haciendo el esfuerzo por la pelota. Es poderosísima la banca de Argentina. Otro cambio. Entra Gabriel Fernández. Sale Fabricio, Berto. Aprovechan los argentinos para llamar un tiempo fuera. Catorce a trece el marcador. Tiempo fuera desde el Palacio de los Deportes. Sí pareció existir un contacto. Sí le pegaron. Hay tres árbitros en la duela. Uno argentino que es Pablo Esteves. José Luis Ibarra y Jorge Reyes Rovini son mexicanos. Eduardo con la pelota. Nocioni lo marca frente al palco de Azteca. Lalo está votando. Defensa personal todo el tiempo de los campeones panamericanos. Eduardo va de media. Falla Najera. Pepe Sánchez en transición. No le ha ido muy bien en los tiros a Eduardo Najera. Buena defensa de Eduardo Najera. Vámonos con Enrique Zúñiga. Ataca a Enrique. No, muy buena defensa de Pepe Sánchez. Iba como calcomanía atrás de Enrique Zúñiga. Fíjate que Pepe Sánchez fue campeón europeo con el Panathinaikos de Grecia. Firmó solo por un año. Ya jugó con ellos. Es campeón europeo y parece que se va a Italia. Horacio. Horacio llama. Estupenda forma física. Maizano llama. Enfasia paladino. Luis Escola no lo hemos visto todavía. Fernández de tres. No. El rebote para Víctor Ávila. Que ha estado todo el partido. No lo han sacado. Anda en una forma Víctor. En las prácticas el que más me impresionó fue Víctor. Y ojalá sea su gran espontar. Víctor. Paul. Paul. Y Horacio le metió un pase perfecto. Horacio está en una forma estupenda. Vean. Aquí está la repetición Enrique. Sobre Luis Escola. El reclutado NBA de los Spurs. Gancho de Horacio Llamas. En cesta. México 16. Argentina 13. Tienen tiros libres de Víctor Ávila. Nuestro marcador. Dáminos Pizzas. Lo que te digo es Enrique y yo siempre en las transmisiones. Hawaiana y yo. Y a la vegetariana. La veggie. Dáminos Pizzas nos acompaña en el básquetbol. Nos acompaña en el fútbol americano. Dáminos Pizzas. Oye, Charle Aguilar. Pues ahí va Ávila otra vez. Ahí va Ávila otra vez. Lo está haciendo muy bien. Ya lo mencionabas tú durante los entrenamientos que tuvo la selección mexicana. Caray. Movilidad. Fuerza. Temperamento. Eso nosotró. Y esperemos así seguirlo viendo. Ya Argentina perdió tres ofensivas después de la última pausa. Vamos a ver si en esta pueden cesar. Por así ya más en la semana nos decía Pepe. Lo que más nos preocupa es la defensa. Porque ganas o pierdes con la defensa. ¡Eh! ¡Qué codazo! ¡Qué codazo de Gabriel Fernández! ¡Qué codazo de Gabriel Fernández! ¡Qué codazo de Gabriel Fernández! ¡Me pegó muy fuerte! ¡Me pegó muy fuerte el jugador de México! Y luego Gabriel Fernández le dio un codazo terrible a Víctor Marichal. Vamos a verlo. Vamos a ver bien la reflexión. Vean eso. ¡Bolas! Sí, eso merece flagrancia. ¡Víctor! Al cuello y el corazón. Entró con mucha fuerza a la duela Víctor Marichal. Bueno, pues el público se esprende aquí. Hay un cambio de tramo de los grandes veteranos de México. Que es el Palmita González. Está adentro. ¡Qué durísimo el Palmita! Sí, es duro el Palma. Bien, Enrique González. Él es de Jalisco, pero ya tiene su residencia, su vida y su futuro en Ciudad Juárez. Así que, Paus. ¿Intencional? Intencional. Y va a la línea Víctor Marichal. Víctor Marichal, 28 años de edad. Un buen muchacho, Víctor. Es de una parte de una familia 100% basquetbolista. Son cuatro hermanos. Los cuatro juegan profesional en nuestro país. Víctor ha estado en diversas etapas de la selección mexicana en diversos tiempos. Es un muchacho con un tiro. Víctor Marichal. Es prodigioso, de veras. Cuando Víctor está de ritmo, las mete todas desde donde dispare. México 19, Argentina 13. Nos da la impresión que a medida que avance el partido, va a ser el mayor costo físico para Argentina. Por la altura de la Ciudad de México. Aquí está Eduardo Najera. Eduardo no ha tenido buena puntería en este partido. Defensivamente un coloso. El Palmita. Buen pase de Palmita. El césped de Víctor Navi. Buen pase de Palmita. El pase muy bueno. Y Víctor fuerte bajo la tabla. 21-13. Vota Pepe Sánchez. Lo está marcando Enrique Zúñiga. Ahora Luis Escola. Le mete fuerza Luis. En la línea. Ataca Nocion y dispara. Nada. Víctor. Eduardo vota. Lo agarra. Con eso es un foul. Foul. La canasta no cuenta. Hay un foul antes. Son dos tiros libres para Eduardo Najera. Sí señor. Se prenden las cosas. Vamos de nuevo con la jugada. Eduardo. Y el pase excelente de Palmita. Víctor. Lo estaba marcando por enfrente. Walco Whisky. Y el pase llega muy bien. Todavía no. Es ya que México está ganando Pepe. No siento a México jugando en un ritmo convincente. Todavía no. Bueno. Es que han estado estos muchachos tres días juntos. Tienes razón. Se me olvida que esta es una historia que empezó hace tres días. Contra los tres años de esta selección argentina. Exacto. Y en suma también. Si me dejan comentar rápidamente. Lo que le decía el coach Arturo Guerrero a Víctor Mariscal. Que apoye el trabajo de la gente alta. Está trabajando sobre Eduardo Najera. Víctor Ávila y Horacio Llamas. Serán los hombres a explotar en todo este partido. Eduardo mete ambos. Charlie, amigos. México, 23. Argentina, 13. Primera vez que hay doble dígito de diferencia. Aquí viene Pepe Sánchez. Cuéntase. ¡Oh, qué buena etapa! Ahí está. Ahí está. Cuando queda nada más. Quedan dos segundos. Cinco décimas de este primero de los cuatro periodos de diez minutos. Reglas Viva. A ver, el Palmita. Peita. ¡Uy, sí! Parece que sí. Pero qué ganas le metió Enrique González. A la línea de tiros libres Andrés Nocioni. Para variar, otro campeón español del Tau Cerámica. El público está prendido. Llegó mucha gente, Parni. Siguen llegando todavía con el tráfico. ¿De cuánto te gusta? Trece, catorce, mil. Dos, catorce, quince mil personas. Uno de doce. Marcador 23. Catorce. Ganando México-Argentina. Dos segundos nada más. La defiende bien Luis Escola. México va a intentar jugada de dos segundos para el enceste. El otro para Eduardo. Va a quedar uno. Para Dino la desvió muy bien. Balón de México. Balón de México. Pero transcurrieron cinco décimas de segundo. Así es este deporte. No hay pases de atrás. No hay aburrición. No hay bostezo. Es vertiginoso. Ojalá tenga la pelota aquí Enrique Zúñiga. O Víctor Mariscal. Son los de mejor disparo. Van a ir con Víctor. Venga Víctor. Es Enrique. Bueno, el primer cuarto es historia de muchos puntos. Enrique para un primer cuarto. Bien, yo tengo razón. 23. Catorce. Tébe a Seca. Le saluda desde el Palacio de los Deportes. Escenario construido para el básquetbol. Y donde hoy comienza una nueva historia de nuestro deporte ráfaga. Regresamos. Y nos presenta esto Enrique. Horacio Llamas. Una llama que no se apaga. En el 96 se graduó como colegial de Grand Canyon en Phoenix, Estados Unidos. En el 96 es jugador del año en la División 2. 97-98 firma con Soles de Phoenix. En el 99 se recupera de una lesión en la rodilla muy grave. Y esta semana, hace dos días, nos informa que ha sido convocado para la pretemporada con los Clippers de Los Ángeles. Información que presenta a ustedes Celcel, uno de los patrocinadores de esta gira de la Selección Mexicana. Y este es un personaje de Arturo Guerrero. Ya en su momento hablaremos de él. Y acá a la banca argentina, un equipo muy serio. Pepe Sánchez, Gabriel Fernández, Leandro Paladino, Montequia. Y tuvo un breve comienzo. Hualco Whisky vacila con Eduardo Najera. Cuando Najera y Hualco Whisky se van a los Mavericks, le daba raya a Hualco Whisky. Él no tenía coche porque no sabía si se iba a quedar en Dallas. Y Najera iba a correr en las mañanas y lo regresaba a su casa todos los días. Así que son cuatro. La pelota de Enrique Zúñiga para Eduardo Najera. Ávila, cada un juegazo. Ávila, de tremenda forma. Ávila se mete para estapa en el tiro. Muy bien victoriano. Muy bien, bien hecho. Víctor Mariscal va detrás. Víctor no la metió. Buena tabla de Rubén Walco Whisky. Vota Lucas victoriano. Transición. Zinóbili. Zinóbili. Ah, no la pudo meter. Pero qué elevación tiene. Daba la impresión que había Paula ahí sobre Zinóbili. Paula, había Paula en la jugada. Pero es que le extendió el brazo también. Najera tiene la pelota. Zúñiga. Todavía le falta Zúñiga por esta canasta. Ya entra. Es que de verdad conocemos el potencial de Zúñiga. Y este jugador internacional. Enrique tiene mucho talento este zapatrío. 25-14. Zinóbili. El pase no entra. Otra vez Víctor Mariscal. Pepe México en transición. Argentina rápido tiene a su gente del lado defensivo. Muy buena defensa del equipo mexicano. Zalo tiene la pelota marcada. Pero no está de un chico. ¡Fuera bola! ¡Ay, qué buen pase! Ávila. ¡Faul y cuenta! ¡Bien por Víctor Ávila! Otro estudiante mexicano graduado en Ocahona. ¿Qué piensa Luis Escola? Pero sí gopado. Terri Aguilar, ¿qué pasa con Ávila y con este escenario? ¿Otra vez? Tiene esa la razón, Enrique. Y otros que saltaron, pero del coraje, son los argentinos. Estoy del lado de la barca argentina. Parecerá un funeral esto, ¿eh? La diferencia 27-14. Y Víctor Ávila por sexta vez, si no me equivoco, a la línea de los tiros libres. Ahí está Víctor. Dispara el de Culiacán. La tabla es de Andrés Nocioni. Ahora Argentina tiene a Lucas Victoriano, Andrés Nocioni, Emanuel Ginóbili, Rubén Walco-Wiltsky y Luis Escola, que tiene la pelota. ¡Ey! Ginóbili y Enrique Zúñiga con un cento de golpes bajo la tabla. Muy duro, nuestro marcador Pepsi. Impactos Pepsi. México 27, Argentina 14. Caliente el juego, caliente el juego. Están marcando Enrique Zúñiga a la falta. Mira, desde luego que esto es inevitable en el básquetbol, deporte 100% viril. A mí lo que me gusta, Pepe, es que nunca te puedes dejar y México no se está dejando. Está bien. Al que se deja, es Zúñiga. Al que no se deja. Ahí está Ginóbili, gran estrella argentino. Lo van a ver ustedes todos los cursos de San Antonio. Manu Ginóbili, el líder del mundo entero. Dicen que cuando Argentina tiene un partido con un punto para el final, y es la última jugada, van con Ginóbili. Un tirador excelente de media y larga distancia. Fue Pauz Magrante. Y son los dos tiros y aparte la posición para Argentina. Victoriano con la pelota. Lucas Victoriano es el movedor de pelota del Real Madrid. Usted dirá si no tiene talento este argentino. Aquí está otra vez Ginóbili. ¡Ah, qué buena pinta de Ginóbili! Se cuela el pase a Gostodowski. Falla a Gostodowski y escola la plata. Impresionada la defensa de Argentina. Gustan mucho de eso. Molestarse la salida. Y en la salida así fue. Eduardo Najera dispara a Lalo. ¡Y ahí está Eduardo Najera! Argentina empieza a mover bien la pelota, pero el equipo mexicano responde acá a la reacción argentina. Y por eso son 11 puntos de ventaja. ¡Pero el de México! Sí, lo perdió Ginóbili. Y en el cambio para México, ahora va a entrar Florentino Chávez. Tino Chávez. Y aquí está el estima anterior de Lalo Najera. Viene Eduardo con la pelota, lo está marqueando Ginóbili. Van a buscar a Víctor. Está jugando bien Víctor. Van con él, lo marca Gostodowski. Buen trabajo de pies, pero Gostodowski se defiende. Lalo de tres. Najera no. En la tabla, Andrés Nocione. Zoconini, la pelota. ¡Ah, qué buena defensa de Enrique Zúñiga! Balón para México. Cambio. Entra Tino Chávez por Eduardo Najera. Es Zúñiga el que sale. Es Enrique Zúñiga. Van a votar con otro de Chihuahua, que es el Tino Chávez. Otro gran tirador es la cualidad de Tino Chávez. Zúñiga con la pelota. No es Mariscal el que tira. Vaya Mariscal. El mismo recupera el rebote. Cualco Whisky le tapa. Se metió en tierra de gigantes. El palmista recupera muy bien para Eduardo Najera. Najera. Vamos a ver el palma, qué puede hacer con Escola. Nada, buena defensa de Escola. La pelota para Ginóbile. Y aquí ahora Lucas Victoriano. Argentina pone algo de pausa en el ritmo de juego. No quieren tanta velocidad y van de media duela. Valko Whisky no da mucho al ataque. Este es Luis Escola. También es del Estado Cerámica. Tiempo en la duela. Hay un paul ahí de Tino Chávez. La de Víctor que está jugando, sensacional. Así que México tiene a Horacio Llamas y Enrique González bajo la tabla. Golco Whisky. Conini. Conini. ¡Oh! El tapón de palmista, pero le marcan el segundo foul del partido. Exactamente. Vamos a verlo de nuevo. Buena parada en dos puntos de Hugo Soprini. Sí, 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 sí. El palma le pega en el antebrazo. Sí, sí, al palma. Definitivo. Un saludo, repetimos, a toda la República Mexicana. Aquí en el Palacio de los Deportes vino gente de León Guanajuato. Vino gente de Pequiciapa. Un saludo, repetimos allá, Querétaro, a la Chiris, a la Tati, a la de Bellas, Grandolón, Cristian. Un saludo a la Bucis y a los Júdos de la Liga Feminista en Rafael. Un saludo allá a la Unison en Hermosillo, Sonora. Un saludo a toda la República Mexicana allá de Chiapas, Enrique. Uno se pregunta, Pepe, sí. A Chiapas que está muy entregada a nuestro básquetbol y a su gobernador, el licenciado Pablo Salazar, que es 100% en básquet. Y acá Víctor Manichal. Cuenta, cuenta. Ah, marcan bola de los, marcan bola de los. Creí que era goaltending y sin embargo va a haber bola de los. Y, pues, va Llamas contra Golpo Whisky. Y viene de nuevo, a ver cómo la ves, Pepe. ¿Cómo sientes las cosas, mi querido Charlie? Hay mucha... Así es, aquí estoy. Enrique estaba yo moviéndome. Sí, parece que la última mano que la mete ahí es de alguien de Argentina. Por eso los árbitros deciden marcar bola de dos, que ahora ustedes van a arrancar. La tiene Palmita. Palmita, bien para Mariscal. De tres. No, no hay triple. Bota Ginobili, transición rápido a Argentina. Manu. Manu. Y Paul nada más. De Rando. Está que el pago ofrecido a Najera, pero sí. Bien marcado por los oficiales. Han estado bien los oficiales. Qué bueno que hay un oficial argentino en la vela. Qué bueno, eso le da imparcialidad al juez. Argentina trae un oficial, bebé, porque va a ser su árbitro FIBA durante el campeonato mundial. Y también necesitar en forma. Claro que sí. Entra Leandro Panadino. Sale Hugo Schorchini. Marca los 29 de 20. Ginobili no lo falla, México. No. México llegó a sacar hasta 11 puntos de Benzaca. Ginobili ahí lo tienen. Mide casi dos metros. Pesa 89 kilos. Jugó para el Kinder Bolonia de Italia. Y ahora es de los Spurs. Falla su primer tiro libre de este duelo. La pelota en manos de Florentino Chávez. Tino perdió. Casi pierde la pelota. Tiene que pasar ya. Duración. Sí. 7 segundos. 7 segundos. Buena defensa, ¿eh? Perder el bote le costó a Tino esta posición. Y Argentina está montando poco a poco una reacción. Solo están a 8 del empate. Al que todavía no vemos en el potencial en la selección argentina. Es a Luis Escola, a quien conocemos. Muy buen muchacho. Estupendo atleta Escola. Y ahí está Luis Escola. Y no lo mencionó. Se va a estar navegando. Lo que acostumbra Eduardo Najera. Lo marca en la salida Lucas Vitoriano. Najera está del otro lado ya. Eduardo. Eduardo. Se la taparon bien. No, quiso hacer demasiado largo. Ahí tenía para pasar. Y buena ganas en el rompimiento rápido. Todo provocado por la gran defensa de Argentina. Y ojo, ya está Argentina. Acercándose. 29-23. Llamas con la pelota. Horacio. El pase. Van con el. Van con el. Siguen como lo está marcando. Horacio Soberto. Llamas. Buen movimiento. Llamas. Oh, lástima. Hoy ya van 0 de 3 para México en los ataques, ¿eh? Y ahora Escola. Luis Escola. Sí, señor. Tiempo vuela porque Argentina está a 4 del empate. 29-25. Aquí están las cosas. El campeón panamericano. Argentina. Abajo ante la selección mexicana. Esta la última ganasta. Luis Escola. Ya volvemos. 30 segundos del segundo periodo. Ha cortado después de 11 en desventaja. Argentina. Enrique está solamente a 4. México ha exhibido una gran garra. Este es Arturo Guerrero. Hace unos segundos. explicando sus pantallas y el hombre a quien está designada su jugada. El gran Arturo Guerrero. Un hombre al que tenemos que nombrar de pie porque de veras que figura para nuestro básquetbol. La pelota con México. La pelota con México, 5'29. México sigue con Tino Chávez, Nájera, Mariscal, Llamas y el Palmita González. Horacio en la periferia. Horacio en la periferia. Horacio en la periferia. Horacio en la periferia. 31-27. 31-27, marcador Corona desde el Palacio de los Deportes. Corona siempre presente en el básquetbol. Y aquí tienen ustedes el marcador. La pelota quien, con Horacio. Lo está esperando Luis Escola. Este es Llama. La doble marca de Victoriano. Casi le roba el balón, pero cometió Paulo. Llama es en estupenda forma física, Horacio. Y puede mejorar todavía, ¿eh? Ahí está el manotazo claro. La pelota la va a meter en circulación. Da la donájera para Enrique Zúñiga. Regresó Zúñiga por Tino Chávez. Buena defensa de Argentina, el Palmita. No los dejan entrar, ¿eh? No los dejan entrar. Horacio. ¡Qué impuesto, Horacio! Bien, bien, Horacio. De veras, me da mucho gusto que se haya repuesto de sobrepeso y de las lesiones. Ahí está. Y ahí está la fortaleza de Horacio. ¿Y sabes quién es la clave de Horacio? Su esposa, desde que se casó Horacio, es otro como jugador. Buena tapa de llamas sobre Fabricio Oberto. ¡Excelente! Horacio Llamas ya se prendió. Es una piedra, Horacio. Vamos a verlo. Fabricio Oberto, qué buena tapa de Horacio. Bien peleado. Buena pantalla aquí de Horacio. Lalo al pache. Y... ¡Venita! 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 México vuelve a montar ahora ocho de diferencia. Argentina ya respondió, pero México insiste en esa ventaja. Bota Emanuel Ginóbili. Lo espera Lalo. La pantalla lo elimina. Manu. ¡Qué azurda! ¡Qué bonito es este de Ginóbili! Preciosa jugada. Una elevación sorprendente de este argentino. ¡Qué canastón, eh, de Ginóbili! Vamos a verlo. Aquí está, vean la elevación, la elevación, Enrique. ¡Ven! ¡Qué bonita entrega la bola! Ahorita nos cuenta, Charly, lo que opinas de Ginóbili. Vámonos a la jugada mexicana. Eduardo busca a quien pasar. ¡Venita! Ahora es Enrique Zúñiga. ¡Vispar, Enrique Zúñiga! Paladino y Argentina mueven el balón. Lo que me impresiona, Charly y Aguilares, el padre de Argentina son todos muy buenos. Sí, sin duda alguna. La tiene justamente Ginóbili. Y el otro es Efe Sánchez, que entró y hizo lo suyo. Aquí hay jugada importante. Victoriano, falla Lucas. Fabricio Alberto. Leandro Paladino. Leandro Paladino tampoco la metió. La pelea la tiene Luis Escola. Y este es de Paul y cuenta para Luis Escola. ¿Paulo vencido? No, no entró la pelota. Perdón, perdón. Solo es un paulo. De acuerdo. Entra por primera vez, va a entrar por primera vez el número 12, Leonardo Gutiérrez, que juega en el Mallorca de España por la selección argentina. Este es Luis Escola. Y como dice Pepe, fue reclutado por los Spurs de San Antonio. Él no va a firmar ahora con los Spurs. Los Spurs ya tienen sus derechos. Quieren ver si en un año, o en dos, o en tres, desarrolla un nivel que ya lo tenga listo para la máxima liga del mundo. Pero Luis Escola, por lo pronto, ya pertenece a los Spurs. He tirado los dos Spurs. Y va a entrar Omar Quintero por primera vez al partido. ¡Qué interesante ver a Omar Quintero! ¡El golco nunca! Quiero ver a Omar Quintero, eh. Quiero ver a Omar. Es rapidísimo. Está jugando en la... Liga de México. La pelota ya la tiene la selección mexicana. La pareja de Omar y Enrique me gusta. A ver, Omar con la pelota. Él es pequeño, mide un metro ochenta y uno. Se está marcando Alejandro Montecchia. Entra Omar. Omar con la falta abajo. Y se aferró a tirar y la perdió. Y de este lado, ¡Pavadino! Regalo, la ganasta. Era suya. Creo que bien la trabajó ahí Ginóbili. Vamos a ver aquí el tiro. Tampoco ya rebotes para Argentina. A dos minutos de irnos al descanso en la primera mitad. El marcador, México treinta y cinco. Argentina peligrosamente ya está en treinta y un punto. Como es tan pequeño Omar, robar el balón es una de sus cualidades. Está frente a Alejandro Montecchia. Gabriel... Leonardo Gutiérrez, perdón. Manu Ginóbili. Manu. Hay un foul de Zúñiga. Y bueno, pues... Vamos a ver a... Aquí está la jugada. Ahí está el choque de Enrique Zúñiga con Emanuel Zúñiga. Argentina está a cuatro del empate. Y ahora está a tres. Listo para reingresar a la duela. Supongo por el palmito. Va a entrar... Y... Y... Pepe ya se puso treinta y cinco, treinta y tres. Una canasta los separa. Y la van a robar. Claro, mal ahí Víctor Mariscal. Y luego... ¡Faun de Víctor Mariscal! Así es que... En la línea está el empate para Argentina. Y Víctor Mariscal sentó que rompía el jugador mexicano. Y por eso la confusión en el robo de balón. Muy bien, el palmita. Dos paules, tío. El palmita muy fuerte. En estupenda forma física. Y un par de canastas también. Entra el durísimo... Este durísimo argentino, el número nueve, Gabriel Fernández. Que juega en España. Ginobili tiene en sus manos, en la línea, los tiros del empate para Argentina. Está en a uno. México llegó a montar ventaja de once puntos. Argentina escucha en este cuadro bajo. Es muy bueno, de veras. Sinceramente. Se empató. Treinta y cinco iguales. Uno cuarenta y ocho. Argentina peleó y ya empató. Vota Enrique Zúñiga. México trabajando con Zúñiga. Víctor Mariscal, Omar Quintero, Horacio Llamas y Víctor Ávila. Ahora es Víctor Mariscal. Buscando a Horacio. Víctor está votando, votando. Lo espero. Andrés noció a mí. Qué defensa de Argentina. Y... Víctor Mariscal. Buena canasta porque la defensa argentina ha apretado. Ya agarraron el ritmo defensivo argentino. El cual son famosos como campeones panamericanos. Su defensa es una de sus dos especialidades. Ahí la canasta de Víctor. Dispara a Gabriel Fernández. Qué raro que acabes de entrar a la boya. Y lo primero que hagas es un intento de tres. La falló Gutiérrez. Perdón. Gutiérrez. Es Leonardo Gutiérrez. Sería muy importante que México sopera con la ventaja. Pero ahí... Más pase. Pauli cuenta. Ginobili es fabuloso. Más pase de Víctor Mariscal. No, fue de Omar Quintero. Pero cuántos robos de balón te gustan de Ginobili. Tres o cuatro. Por ahí, por ahí anda. Malos envíos de balón de México, pero una gran presencia de Ginobili. Y si Ginobili encesta, va a poner adelante a los sudamericanos. Dale, Ginobili entra Conochini. Ahí está Conochini, muy fuerte también. Ese es el Diablo Castellanos por México. Saca Enrique Zúñiga. Ciro libre para Hugo Conochini. Ciro libre. No. Ah, qué buena tabla de Gabriel Fernández. Argentina insiste en la posesión de balón. Menos de un minuto para acabar la primera mitad. Atado el partido. Nocione. Para Conochini. Otra vez Nocione. Fabulo ofensivo. No cuenta. Inicio es claro el paulo ofensivo. Parece que un saludo. Y aventó el torso hacia adelante y buscó el contacto. A ver. Ahí está. La pelota la mete Víctor Ávila para Eduardo. Duna que era 45 segundos. Y en la primera mitad será historia. Fuera pantalla de Ávila. Ahí. Qué buen bote de balón trae Eduardo. No sé que lo que él hace en la NBA no es estrictamente votar. Y el marco anda bien. Horacio. Oscar Castellanos. Dispara a Víctor Mariscaño. Ahí triple. Y la pelota ya está del lado argentino. El partido sigue empatado. 27 segundos del segundo cuarto. Viene votando Alejandro Montecchia. Ordena en rotación a su cuadro delantero. Conochini. Hugo Esconochini. Espera en la pantalla. No la usa. Queda solo en el triple. Leandro Gutiérrez. Otra vez Gutiérrez. Gabriel Fernández. Andrés Nocione. Y el balón ya es de México. Y eso debe ser foul técnico. Cuadro Petín. Márcalo. Cada vez que tú azotas el balón es un foul técnico. Vamos con Nocione. Bien por Ávila ahí en la defensa. Mal pase de México. La pelota sigue siendo para México. Dos segundos, cuatro decimos. Vamos a ver si puede ver Canasta aquí del equipo mexicano. Lo que nos da la impresión es la última jugada de la primera mitad. ¿A quién? Para Eduardo. Eso no vale. Pablo Censillo. No hay Canasta. Bloqueo de Víctor Ávila. No hay Canasta. Qué lástima. Qué lástima. Hay un tiempo bueno, breve, de los argentinos. No me gustó que le hayan marcado ese foul a Víctor Ávila. No alcanzamos a ver en la repetición si estaba en movimiento o no en la pantalla. Y Argentina tendrá un segundo y ocho décimas para intentar el último en césped en el segundo cuarto. Bueno, Carlos Aguilar, cuéntanos algo. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, qué partido tan emocionante. 37 iguales. Y las palabras de Arturo Guerrero van siempre hacia los guardias. Tienen que mantener la defensa baja, que es la parte más importante del cuadro de Argentina. Carlos, analizando la jugada anterior, sí, fue un error de Víctor Ávila en poner esa pantalla en movimiento. Es un claro foul ofensivo. Sí, sin duda. Es verdad. Eso es foul. Y bueno, a la hora de la selección mexicana de básquetbol a defender ante Argentina, que buscará la última canasta del primer medio. México envía Horacio Llamas, Víctor Ávila, Víctor Maricial, Eduardo Najera y Oscar Castellano. La ola empieza a recorrer las tribunas y aquí a Arturo Guerrero. Vámonos con Argentina. Lo tiene Sinóbil y dispara y se acabó. Bueno, qué juego, ¿eh? 37-37 acaba la primera mitad. Así es que muy buen partido. Nosotros vamos a hacer una pausa, amigos. El encierto de la Azteca es el deporte y es el básquetbol. Yo estoy sorprendido de lo que está haciendo México en medio tiempo ir empatado sin ninguna preparación, sin jugar juntos. No creo que tengan más de 10 días trabajando juntos. Este es un equipo, el argentino, que tiene ya años trabajando juntos. Creo que están haciendo un gran esfuerzo. Ojalá y sigan así. Y hay que hacerlo porque es un deporte que mucha gente lo sigue y es importante para la juventud mexicana. Bueno, pues hay las palabras de Nelson Vargas, presidente de la Comisión Nacional del Deporte. Nelson, mil gracias. Muchas gracias por estar transmitiendo este evento. Bueno, le agradecemos a usted por las palabras a TV Azteca y al público mexicano. Nosotros continuamos con más aquí. Coach, ¿qué ha visto el equipo mexicano? Es cierto, han sido pocos días. ¿Cómo lo has sentido? Pues bueno, con mucha determinación. Sobre todo la defensiva, trabajamos muy bien el primer cuarto, ¿verdad? Desgraciadamente el segundo tuvimos ahí un descontrol. Empezamos a jugar ya muy uno contra uno, dos contra uno. Y esto fue lo que nos quitó la ventaja. Y más que nada, los pases malos ahorita es lo que nos está perjudicando. Tenemos 11 pases malos. Y esto fue lo que nos ha originado que nos hayan tomado en desbalance defensivo, nos hayan metido las ganas ahí. Pero ahorita ya, yo creo que en segundo tiempo ya corregimos todo eso. Los muchachos van a salir con mucha determinación. Pesan quizá, o usted ha dicho, los errores de los guardias. ¿Qué tanto pesa la guardia baja del equipo argentino? No, quizás la fama que traen ahorita ellos, ¿verdad? Pero no, yo los veo muy normales. Es un equipo muy al alcance del equipo nuestro. Yo creo que con un poquito más de preparación ahorita estuviéramos 15, 20 puntos arriba, ¿verdad? Pero creo que los muchachos también la euforia por querer hacer las cosas. Y eso también nos ha puesto un poco nerviosos en la ofensiva. Hemos fallado tiros completamente solos. Los sistemas han funcionado bastante bien. Y esperemos que ahorita en el segundo tiempo todo se componga de eso. Te agradezco muchísimo estas palabras, Carlitos. Muy amable. Ahí las palabras del coach Arturo Guerrero. Nosotros continuamos con más. Esto se estará lista ya la segunda mitad, Enrique. Y bueno, impresionante este Manuel Ginóbili. Manu Ginóbili, como tú dices, líder encestador del partido. Sí, por mucho, ¿eh? Manu Ginóbili lleva 18 puntos. Es el líder de este duelo. 10 puntos lleva a Víctor Ávila, que es el líder mexicano. Pero Manuel Ginóbili no solo ha hecho daño con los 18 puntos. Dina Remas tiene además 5 robos de balón en medio juego. Algunos de ellos casi cortecía de México, pero no le quitas mérito. Está escribiendo Manu por qué fue jugador de daño en Europa con el Kinder Bolonia. Por qué es contratación de los Spurs de San Antonio. Y bueno, por qué es el líder de estos argentinos. Y yo creo que México no la tiene fácil. Están saliendo las cosas, me parece, Bebe, como lo anticipamos. Mientras México tiene a Nájera con 9 puntos, Ávila con 10 y Horacio con 16. Dominando el cuadro delantero mexicano como lo anticipamos. El cuadro bajo de ellos de la mano de Ginóbili es lo que nos mantiene arriba. Otra bola de dos que gana Horacio, pero ya la tiene Fabricio Berto. Y marcan Paulo de Eduardo Nájera. Paulo de Eduardo en bola de dos. Lo que pasa es que era una bola de dos, pero le marcan a Paulo de Nájera. Lo cual creo que no era. Ahí están las cuatro manos en la pelota. Bueno, ahora uno, tercer periodo. Son cuatro de diez minutos. Este es el tercero. Alejandro Montecchi a bota y el juego está empatado a 37. Ginóbili lleva 10 óptimos. Aquí está Ginóbili. El zurdo de oro de Argentina. Falla. El rebote es para... Sí, bien por Ávila en la tabla. Vamos a ver qué puede hacer México para explotar otra vez esos 11 puntos que llegó a tener de ventaja. Y abre Víctor Maniscal como titular. Vamos a ver qué corta Víctor en este comienzo. Van a buscar a Horacio. Ya tomó posición hoy a Horacio. Eduardo se tarda y ya va con Llamas. Son 125 kilos. Ay, se hace doble marca. Óscar Castellanos. ¡Mete un triple! Óscar, Diablo Castellanos. Bien trabajado. Bien, porque buscan a Llamas. Abajo del poste, fuerte Llamas. Y se abre el tiro del perímetro. Llega la doble marca. Bota a Alejandro Montequia. Nada para Montequia. Otro valor en manos del Diablo. Controlando. México está jugando ahora poniendo a Najera de dos. Dada la presencia de estos. Ginobili marca en serio a Víctor Maniscal. Y están pegándose fuerte estos dos. Eduardo, bien. Eduardo llega a 11 puntos. México ya tiene 5 de ventaja. Vamos a ver. Repetimos. Grave para México. Controlar al cuadro vaso argentino. Esa es la presencia de la regla. Bien, Eduardo. Estarcando el área. Montequia. Fabricio Berto en el poste bajo. Pivotean. Muy bien Llamas. No le dio nada. Robo de balón. De Oscar. Y la pelota es de Argentina. No, está viva. Eduardo. La pelota. Esa canasta es un verdadero mérito de cuadro vaso que robó la pelota. Y Eduardo quiere que se prenda. Eduardo quiere que se prenda la afición mexicana. La pelea Oscar Castellanos. Y finalmente quedó en manos de Eduardo Najera ese balón. Para convertirlo en enceste. Y otro robo del equipo mexicano. Estamos viendo aquí la canasta de Lalo. Otro robo ahora del equipo mexicano de Víctor Narizcal. Víctor Gancho. Buen sacón de Walco Whisky. Se metió a la tierra de Robles. De 30 metros. 44-37. Buen partido. Montequia. Sí, señor. Montequia le clava un triple. Y otro robo de balón. Otro regalo de Balón de México para Argentina. Conochini, Conochini. No vale la canasta, dice el oficial. Hay un paus argentino de Walco Whisky sobre Oscar Castellanos. Bueno, ¿qué tiempo vino el paus? Si no, Argentina hubiera empatado aquí. Nuestro marcador Pepsi. Impactos Pepsi en el básquetbol. México 44. Argentina 42. La pelota la tiene Mariscal. Marcador 44-42. México adelante. Así es Pepe y van con, creo que van a jugar con Víctor Ávila. No, es Horacio. Falla Horacio y es el balón. Ya está en manos de Pepe Sánchez. Tirado el 3 Horacio y no tiene nada. La putería es ver. Pero dos cosas que Horacio no le van. Sí, y no tiene que hacerlas. Tiene que andar tirando el 3 Horacio. Con todo y que tiene más o menos bien de 3, hay otro jugador para eso. Él está para otra asignación. Argentina manda a Pepe Sánchez, Manu Ginóbili, Fabrizio Berto, Hugo Skorokini y Rubén Walskowinski. Pica la bola. Bajo el poste Fabrizio Berto. ¡Qué nada! Y buena tabla de Nájera. Viene la defensa llamas, ¿eh? Porque no dejó mover. Vean nada más por atrás. Lalo. Y no. Lalo otra vez. ¡Wow! Le palete a Nájera. Está peleando con todo. Vean algo de Nájera. Oye, Víctor Mariscal, ¿trae un duelo con Ginóbili? Todazos van, todazos vienen de los dos. Y yo no sé en qué van a acabar, ¿eh? Y qué bien pelean Nájera en esta jugada. Dribla, falla, él rebotea, insiste hasta que le cometen la falta. Aquí viene Eduardo, de Maoki Chihuahua, titular de los Mauricio Dallas. Viento de Eduardo en tiros de línea. Va a llegar en estupenda forma cuando empiezan a entrenar en la última semana de septiembre la NBA. Muy bien. 14 puntos, 4 rebotes, 3 faltas para Lalo. Estamos con reglas vivas. 5 faltas queda fuera del partido. Y por México, Enrique Zúñiga lleva 4 faltas. Por eso no abrió como titular en el tercer periodo. Viva la Mariscalia, Mariscal y Ginóbili. Le marcan la falta a Mariscal. Traen un duelo muy fuerte estos dos. Recuerden, México tiene que jugar habilidosamente en el cuadro bajo. Porque esa fuerza de Argentina lo estamos mencionando cada vez. Y esa pelota es de... De México, de México. Vámonos, otro balón perdido. Y es para Ginóbili. Se mencionan a Pepe Sánchez, Ginóbili, Paladino, Montechia, Lucas Victoriano. Además muy parejitos todos. Metes a uno o a otro y el ritmo no varía mucho. Son muy regulares. Eduardo, al área, Najera. ¡Powl sobre el lado! El número 7 de Argentina que es Fabricio. Berto, muy fuerte. Cometió el foul sobre el lado. Vamos a ver a Najera. ¡Vaya! Entra uno más. México ya tiene 5 de ventaja. ¿Sabes qué me está llamando la atención de Najera? Pepe lo veo con muy buena puntería en tiros de media y en tiros libres. Libres era, recuerdas, de regular a malo Najera. Y está mejorando. Ya debe andar cerca de los 15 puntos. Pepe Sánchez moviendo la pelota por Argentina para Ginóbili. Aquí está este fenómeno, Ginóbili. Y para allá se cometen foul. El foul es de Víctor Ávila. Sobre el que fuera tres veces consecutivas jugador de Europa. El jugador de Europa de este año fue Benjambo Viroga del Panathinaikos. Con el que fueron... Perdóname. Este... Ay, Dios mío, los confundo a los yugos. Fue... Es un yugo del Panathinaikos que fueron los campeones de la Euroliga. Ginóbili lo fue el año pasado. El año pasado. Y este año está en el equipo ideal de Europa otra vez. Pero tres veces lo nombraron jugador de Europa. La Euroliga para el básquetbol en Europa es como la liga de campeones del fútbol. ¡Ah, qué buen robo de Ginóbili! Sexto robo del partido. Se lo robó Eduardo. Y le cuesta dos puntos a México. Dos NBA de categoría aquí. ¡Ah, qué pantalla de Víctor Salió polando! Ginóbili. Luego le marcan Paula Najera. Aquí está el robo de Manuel. Manu Ginóbili la suma de esta forma. ¿Y cuántas faltas lleva Najera? Es cuarta falta de Najera. Una más. Y se va del partido. Nuestro marcador, Domino's Pizza. Una Belli. Nuestra vaganza, la que quiera. México 48. Argentina 45. Pidan a 0-1-800. 522-2-2-2. Y rápido le llega a su pizza. Y la retrovista de esta falta y comete Eduardo. ¿Te acuerdas si duele mucho? La de la bola de dos del inicio del tercer cuarto. Una falta que o fue absurda o no era. Eduardo se va a la banca. Y entra Enrique Zúñiga, que también tiene cuatro faltas. Tanto Zúñiga como Eduardo están a un foul de quedar descalificados. Argentina pierde por un punto. México 48. Argentina 47. La bola con Manu Ginóbili. Siguen los campujones con Víctor Mariscal. Ginóbili busca espacio. Se mete Ginóbili y la perdió. Rompimiento. Víctor Mariscal. Tiene que esperar. Buena transición de Argentina. Y a lo que aquí ya nos vota. Pican para Enrique Zúñiga. Enrique está frente a Walker Winski. Víctor Ávila en el área. Que la roba Pepe Sánchez. Y se la robó muy bien. Aquí el pase. Jujos Corochini. Corochini buena defensa de Zúñiga. Se despicó. Bien por Zúñiga ahí. El pase bueno de Llamas. Castellano. Que es esto. Y México se va con 30 ventajas. El pase de Horacio Llamas. Muy bien. Horacio. Le deseamos mucha suerte con los Clippers. En el late que se va a quedar. Luis Escola. Con Horacio no pasa. Con Horacio no pasa. Horacio es poste NBA. Calibre NBA. Y difícilmente van a pasar sobre de él. Castellano. Se coló. El diablo. Uy. Bien. Este era gols Tending. Este es el mojó. Fue encima de Llamas. Era gols Tending. Y bueno. Ginóbili. Manu Ginóbili. Uy. Qué juego. El público todo de pie está. Parece que estamos viendo semifinales olímpicas o algo así. Va a entrar el palmista González otra vez al partido. Enrique Zúñiga con la pelota. El Llamas de tres. El tránsito de tres. Horacio Llamas. El gol de Llamas está mejor que nunca. Y México 53. Argentina 47. Vamos a ver. Este rompimiento de Oscar Castellanos que cambia de perfil para incendiar. Gran juego. Gran emoción. Este es el palacio de los deportes. Este es el gol de Llamas. Mira. Está en Riva del Aro. Está en Riva del Aro. Esto es lo que era gol de Llamas. Era tan alta. Pero bueno. Vamos a pausa. Llamas de Riva 53-47. Queda en el tercer periodo de 10 minutos. Repito, cada periodo de 10 minutos. Otra vez la jugada de Oscar. Era canasta, ¿eh? Enrique Zúñiga. Claro, este balón está sobre el aro. Pero bueno. Hay errores de todos lados. Y eso es muy normal en el deporte. Paladino tiene la pelota para Pepe Sánchez. La mitad para Horacio otra vez. Le va Horacio. Pierde la pelota Horacio. Además, la robó bien. Pepe Sánchez defendió de maravilla. Así que Horacio comenzó a driblar a gente baja y se la robaron. Luis Escola. Había violación de Escola. No la marcaron, ¿eh? Guadalco Whisky. Leandro Paladino. Paladino en problemas. Roba el balón. Horacio está solo. Bien por Horacio. Con pose y todo. Bueno, Horacio Llamas. Horacio Llamas es un buen tipo. Y está premio. Ocho de ventaja. La pelota con Rubén Walcawisky. Dribla Walcawisky. Luis Escola. El disparo de Luis. No hay nada. Otro rebote de Horacio. Que solo Enrique Zúñiga. No le pasó nada. Enrique Zúñiga está entero, pero sí fue un foul. Ahí va Pepe Sánchez. Y como camarada. Dice, bueno. Por favor. Acciones de básquetbol. Exacto. Básquetbol. No puedes pedir. No puedes pedir otra cosa. Argentina está invicto en el torneo Super 4. En el premundial. Y en un torneo posterior. Argentina trae 13 triunfos consecutivos. Y el foul. Así que si Argentina trae 13 victorias en fila. No les va a gustar perder el día de hoy en el Palacio de los Deportes. El foul flagrante le marcaron a su tira. Muy bien, México. Con dos tiros y la pelota para México. Zúñiga mete el primero. México ya está. Si mete este a 10. Y vuelven a montar 10 de ventaja, Enrique. Señor. Segunda vez de México saca 10. Zúñiga es muy caliente. Entonces el pamita le dice. Es que tranquilo. Juegale todo lo que tienes. Pero no cabe duda que el diablo castellano ha estado jugando mejor. Y Zúñiga ya está en el nivel de estrella que le conocemos. Lástima que trae cuatro fata. Vota Enrique. Ahí está Diablo. Busca en la pantalla para la defensa buena de los argentinos. Horacio dribla. Está en el área Horacio. Acá dispara Enrique Zúñiga. ¡Ahí se le hace! ¡Qué bien por Horacio! Magnífica la ejecución de Enrique Zúñiga. México ganando por 12. Se necesita defensa aquí. Porque ya vieron ustedes en la primera mitad cómo remontó Argentina. Claro. Gualco Whisky. Gualco Whisky. Nada. Tabla para Enrique Zúñiga que ya se premió. Ah, ese Enrique Zúñiga estrella que conocemos. Seguro. Y hay que saberlo. De Horacio para este tapatío que así la firma de Jalisco. Enrique Zúñiga. Y ahora en Diablo. ¡Triple! ¡Uy! 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 ¡Qué malo! Pero nos aparecía que entraba. Paúl de... Paúl de Víctor Mariscal. Bueno, preferible a Víctor que Zúñiga porque sería el cuantito y fuera la vela. Dale, Gualco Whisky. Entra el durísimo número 9 que es Gabriel Fernández por Argentina. Sí, señor. Muy buenos jugadores. Este número 3 en especial se me hace de lo mejor que tiene Noción y lo de lo que tiene... lo mejor que tiene Argentina, de lo mejor en el cuadro alto, ¿eh? Por ahí veremos más adelante una estadística de la cantidad de argentinos en el campeón euroespañol que ha saltado Cerámica. México manda por primera vez a la duela a Adrián Martín. Van a ver este... este chavalo, como dicen por ahí en el norte, ¿cómo se mueve? Si no mal recuerdo, Pepe, Adrián es el único de la capital en este equipo mexicano. El único del distrito, Pepe, ¿eh? ¡Vamos, Adrián! Un buen muchacho, este joven que está bequeado en la Universidad de Oxfam, donde va a jugar a partir de noviembre su última campaña como colegiado. Y en la pantalla con ustedes de los argentinos, el ojado Andrés Nocioni. Otro del tau-trámica en su año. Uno de dos, el marcador, México 59, Argentina 48. Defensa de presión de toda la duela va a mandar a Argentina. Zúñiga va a salir, sale rápidamente con Llamas. ¡Ya! ¡Qué buen pase Llamas! Adrián Martín casellano da por el triple. No, lo marcó. Ahí está rápidamente bien para arriba. Pero Pepe, ahí está la regla. Defensa de presión, rompe la compase. Es que rápido salió México. Y sin problemas. Es palmita para Zúñiga. Zúñiga buscando aquí a Llamas. Tira Zúñiga de tres. ¡Ah, qué bien! Zúñiga nos dejaron en espacio y a Cribilla con un triple. ¡No fue! Pero mataron. ¡Sí, fue triple! Porque era el 59. Bota Lucas Victoriano. Balón para Luis Escola. Lo marca Horacio. Y ahí Luis de gancho. ¡No pasan! Con Horacio Llamas, perdóneme. Pero con Horacio no pasan. Hoste calibre en el A, Horacio. Zúñiga. ¡Qué juegazo de Zúñiga este tercer periodo! Eso es lo que queda. Un minuto y se acaba el tercer periodo. Paul de Luz es victoriano número ocho de Argentina. Un corazón que salió ahí volando. Vamos a verlo otra vez. El ocho. Ah, no, me entiendes el triple en Berrique Zúñiga. Gracias. El trabe mexicano, ¿eh? Con el cambio de decisión. ¿Tú qué dices? Pero allá, Carlos, parece que la falta se la están marcando a Oscar Castellanos. Y de ahí el cambio de decisión, entonces. De acuerdo, Carlin. Gabriel Fernández busca Leandro Paladino. ¿Para quién Leandro Paladino? Lo marcan bien. Lucas Victoriano. ¿Triple? Sí, señor. Del Real Madrid. Lucas Victoriano en sexta. Argentina 51. 40 segundos para acabar el tercer cuarto. El diablo Castellanos con la penaltia. Le cometen pago. El colmillo de Palmita saca un foul aquí sobre Fernández. Sobre Gabriel Fernández el número nueve. Vamos a ver de nuevo al Palmita. Ataca línea de base Enrique. Y le cometen el foul Gabriel Fernández. ¡Sí, sí, sí! El Palmita ejecuta el primero. México tiene doce de ventaja. Si Enrique el único hubiera entrado en ritmo así en la primera mitad. Estaba tan desconcertado. Cometió muchas faltas. No jugó, no jugó bien. Es más, jugó bastante mal la primera mitad. Ahorita está un ritmo. Bueno, es cola ahí. Adrián Martín ahí. Se tiene que calmar, enfriar a Adrián Martín. Entró caliente. Muy caliente entró Adrián Martín. Ya lo conocemos como es. Es duro, es duro. Es duro. No te puedes dejar en este deporte. Y ahora le marcan falta también a Nozioni. Le llama la atención. Y el gol suave no se mete con él, ¿eh? Bueno, pues aquí están las cosas. Charlie, 32 segundos. Bota Lucas Victoriano. México, 64 a 51. Luis Escola. Leandro Paladino. Leandro Paladino. Está buscando a Gabriel Fernández. No lo dejan. Ah, buen pase. Pau de Llamas. Pau de Llamas. Buen pase. Qué buen pase metió este número 13, Andrés Nozioni. Este es el primer Pau de Llamas, si no me equivoco. Tienen muy pocos paules. Ahí está la jugada. Hay un tiempo afuera en el Palacio de los Deportes, Pepe. México, 64. Argentina, 51. Regresamos. Corona Extra, la cerveza mexicana de mayor venta en México y en el mundo. Emanuel Ginobili, la mano de Manu, guardia tirador de Sport de San Antonio, 25 años, tres veces al Juego de Estrellas en Italia, campeón italiano y de la Euroliga, y más valioso del año en el 2001. Es un fuera de serie, Manu Ginobili, informa, Corona. La pelota la tiene Richard Scholar. Escola, lo conocimos, Escola, ahí en Winnipeg, si no me equivoco, Enrique. Sí, efectivamente fue Panamericano este muchacho. Fue un tipo, lo que tiene que ser para los muchachos. Además, muy jóvenes. Adrián Martín. Oh, le marcan Paula, Adrián. Paula en la pelea de un rebote, aquí sí, se manchó el árbitro. No me digas que en el aire, peleando un rebote, come tus baus. Vamos a verlo. A ver. Ay, cómo iba a ver Paula ahí. ¡Pasa la bola! ¡Pasa la bola! ¡Pasa la bola! ¡Pasa la bola! No era Paula definitivamente. ¡Qué resorte de Adrián Martín! Sí, Adrián está en buena forma física y quiere más. Es el jugador más duro de Argentina en carácter, que es Andrés Mocione, Andrés Mocione. Sí, es duro. Otro del Tau Cerámica de España. Cinco argentinos en el campeón español. Enrique Barra. Hay más argentinos que españoles en ese equipo, lo pueden creer. Argentina se acerca a 11 puntos. 18 segundos. Última ofensiva quizá del tercer cuarto. Zúñiga ha hecho estragos ahora a Argentina. Adrián Martín con la pelota. Vamos a ver, Adrián, qué trae. Lo forcemos por su defensiva. El diablo castellano. Buscando ahí a Adrián. El pase para Quique Zúñiga. Zúñiga de elevación. ¡Tira el tercer cuarto! Ya está, ya está Enrique en su ritmo. Ya está Enrique. Y con eso, acabamos el tercer cuarto. 66-53. Qué bonito se ve el básquetbol. Así. De una mano el tocayo. Bueno, vamos a mensajes. Ya concluyeron tres cuartos. Antes de la pausa, Charly Aguilar, ¿cómo ves esto? El balón con Manu Ginobili que en el tercer cuarto no se cae. Parece que le mandan la marca de Ginobili a Adrián Martín. Me gusta. Vamos a ver cómo responde el mexicano. Locioni. Buena, canasta. Buena, tres Locioni. Muy buena. Ahí trae un pique, Adrián Martín y Locioni. Híjole. Se toparon ahí dos. Dos aristas. Ah, qué buena defensa de Ginobili. Ginobili defiende, tira distancia, bota y es el líder de los argentinos. El coach, el coach Arturo Guerrero, me imagino que va a guardar a Najer hasta el final. Igual que a... Que a... Calixto. Calixto. Dos tiros chingos. Oh, ¿qué hay ahí? Foul. Caray. Este es una pantalla, el movimiento es el foul. Y Enrique se calentó. Oye, oye, oye. Se están pegando muy fuerte los dos y usted lo está viendo. Bueno, por lo pronto sacó dos tiros México. Se tiene que ganar. Discute ahí palmita con Fabricio Alberto. Y bueno, vienen tiros libres para Adrián Martín. Del pique que se está experimentando. Lo sacó, él sacó a la buena parte de ahí. Así es que dos tiros libres para Adrián Martín. Otro de los jóvenes calentosos que tiene el básquetbol en México. De muchos que hay, los que vienen. Los que vienen, lástima que no podemos ver en la abuela Héctor Hernández que le dieron el número 22. 17 años, qué barro. 17 años, 2 metros 6 y un resorte muy interesante. Uno de dos para Adrián Martín. La pelota para México que tiene 12 de ventaja de nuevo. 67-55. La meten muy bien para Horacio Llama. ¡Ah, qué bien pique de Horacio! Y que me da la mitad, lástima. Bola de dos, bola de dos. Lástima de Palmita porque le metieron un pase de maravilla. El pase de Horacio de maravilla también. Me parece que va de nuevo la jugada. Oscar Castellanos con palma. Y caray, la tablereada y no entró. Tiene bola de dos. El balón en manos de los campeones del continente. Argentina. Vamos Ginóbili. ¡Oh, choca con su compañero! Y la bola es de México en rompimiento. ¡Llamas! ¡Llamas! ¡Palmita! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡39-54! ¡Qué bárbaro, Horacio y Llamas! ¿Le dejaron en trapos? Gracias. Muchas gracias. Ginóbili. ¡Buen pase de Ginóbili! Acá dispara y falla. Buena tabla de Nocioni. Nocioni es una estupenda canasta por Argentina. ¡Buen pase de Ginóbili! De la roba a lo grande, Ginóbili. Y Argentina mete otra canasta. Y con ello 69-59. Están a 10. Ocho minutos y medio. Bota Enrique Zúñiga. La marca es el lucha al victoriano. Parecía que no iba a cometer foul y que iba a meter en problemas a Zúñiga. Mira la jugada anterior, Pepe. El manejo que hacía ahora Zúñiga. ¡Uy! ¡Qué pasó, compadre! Esa la premió al Magic. Esa es Magic. ¡Te la van a cobrar! Y luego Ginóbili. Con un gran robo de balón. Este argentino es fabuloso. ¡Buen! Sacó el foul bien Horacio Llamas. Parecía que Llamas le iban a marcar el foul porque le dio el pelotazo en la cara al jugador. Mira, venlo. Entra aquí, a los... Gabriel Fernández en la defensa. Va a entrar Eduardo Banagera a la duela. Lo que tenemos ahora es Horacio Llamas en tiros de línea. Sale el Palmita a descansar. Parece que hoy Arturo Guerrero se va a guardar a Ochoque Rochín por completo. Y Ochoque Rochín tendrá su tiempo en Chihuahua, Juliakán. Esta es una serie de tres partidos. Es una serie amistosa. Adrián Martín ha descansado después de meterle coraje a este capitalino. Cayó uno de los tiros de línea a Horacio y viene por el segundo. Horacio midió el segundo. México ganando por once. Y faltan ocho minutos para que concluya el partido. Ocho minutos. México por once. Votando los sudamericanos. En la esquina Manu Ginóbili. Lo marca Oscar Castellanos. Casi la roban. Ahora es un tripleo, Fabricio. ¡Bien trabajado por Argentina el tripleo! Andrés Noción y el responsable de la cadastra. Saca el área. Paus sobre Eduardo. Bien buscado el palco, Eduardo Najera. Nuestro marcador Pepsi. Pepsi pide más. 70 México. Argentina 62. En un partido tan caliente como este. Una Pepsi bien fría, compadre. Se las relata y nos quitamos de problemas. Pide más. Ahí está Eduardo en la jugada anterior. Por la cual viene a dos tiros libres. Eduardo Najera. ¡Bien trabajado por uno! Qué bueno que regresó por fin el público con la selección. La verdadera selección mexicana. El Palacio de los Deportes. Y vaya partido tú también. Argentina está perdiendo por nueve puntos. Ginobili. Buena bola, Nocioni. ¡Uy! Me demarcan fauna al palmita. Nocioni está tomando el mando argentino, ¿eh? Más que Ginobili, él está haciendo las cadastras importantes. Vamos de nuevo, Ginobili. El pase perfecto para este argentino del Estado Cerámica. Nocioni, Andrés Nocioni. Número 13. Está acercando otra vez peligrosamente Argentina. Están a nueve. A nueve y con los dos tiros de línea. Entra el primero. Argentina está a ocho puntos nada más. Argentina no pierde hace trece partidos. Andrés Nocioni va para el segundo. Y con este Argentina tiene sesenta y cuatro. México setenta y uno. Y presiona la defensa argentina. Tienen un robo de balón. La bola está en manos de Enrique Zúñiga. Con pasos, con pasos. ¡Mitáfera! Balón de México. Qué bien descendió Argentina, ¿eh? Qué rápido. No cabe duda que este equipo está tremendamente preparado. Ya listo para la competencia en Indianapolis. Ya regreso. Ahí fue Manu Ginóbil y el que desvía ese balón. La pelota en manos de cuadro mexicano. Enrique Zúñiga. Eduardo Najera. Eduardo tiene frente a Nocioni. Balaria, Eduardo. Dispara Najera. No hay puntos. Tabla para Gabriel Fernández. Argentina viene peligroso. Pedro votando. Lucas Victoriano. Lucas Victoriano, otro campeón panamericano de Argentina. Para Manu Ginóbil y Fernández. Nocioni. Ya se fue. Y vamos a ver. Marcan faul a Oscar Castellanos. En mi apreciación. Vamos a ver cómo cierra Argentina. Y si México puede otra vez volver a la inercia ofensiva que tuvo en el inicio del cuarto periodo, Enrique. Eso es lo interesante. Lucas Victoriano. Lo marca Enrique Zúñiga. Manu Ginóbil. Ya tiene espacio de la esquina. No la metió Manu. Tabla de Horacio. Le baja el ritmo Horacio. México no tiene prisa. Bota Najera. Pero hay que pensar en anotar y no en consumir tiempo. Najera casi la pierde. Zúñiga va por tres. No. Tabla Najera. Sí, señor. Quedó parado ahí Nocioni. Najera con ese extraero recorte le vuelve a dar dos a México que evita con esto una racha que estaba montando Argentina. Lucas Victoriano. Luis Escola. No quiso tirar Luis. Lo marca Horacio Llama. Bota Luis Escola. Ya se metió. Ese es un foul ofensivo de Luis Escola. Y Palmita se lo sacó. Bien, este veterano es Palmita. Vamos de nuevo. Dispara Zúñiga. No va a empezar. Pero en la tabla aparece Eduardo Najera para rebotear. 73-64. México tiene nueve de ventaja. 6.30 en el reloj y la penosa en sus manos. Zúñiga con la pelota para el diablo Castellanos. Najera la tiene ahora marcada por Ginóbilis. Y Horacio preso. Ya metió un triple Horacio. La pelota es para Argentina. Tiene triple Horacio, pero... No se me hace adecuado ver a Horacio Llama disparando. Vienen los argentinos. Lucas Victoriano. Alejandro Montecchia. Gabriel Fernández. Emanuel Chinóbilis. Aquí Montecchia. Lucas Victoriano. Triple E. Lejano. No entra. La pelea, Gabriel. Es tabla para el palmita. La pelota la sube Zúñiga para el diablo Castellanos. Un saludo. Bueno, tenemos varios saludos que nos llegan acá. Pablo, primeramente con la ofensiva. Tenemos la ofensiva del palmita. Un saludo para el licenciado Luis Armando Gives Coria. Y para el profesor Germán Jiménez. Entrenadores del básquetbol de la Escuela Superior de Economía del Poli. La jugada anterior de Oscar para Zúñiga. Esta no contó. Y seguimos 73-64. Vamos a pausa. Corona. Creanlo, amigo. No es exageración. Es un día importante, muy importante para el básquetbol en México. Pepe Sánchez con la bola. Pepe Sánchez. Tiene la pelota Pepe Sánchez. Fernández con la pelota. El pase a Luis Escola. ¡Qué buen tapón le metieron a Escola la pelota de Argentina! Sí. Y el tapón es de Horacio Llamas. Que regresa a la duela con un bendolete bajo el labio inferior. Con un pequeño corte. Vean, Gabriel Fernández. Y el tapón de Horacio. Pepe Sánchez no puede meter la bola. Finalmente lo hacen. Ginovini. Nada. Y México con transición que conduce Enrique Zúñiga. 5'20 en el reloj. México aguantando el embate del albiceleste. Cuando la pelota aquí la tiene Zúñiga. Zúñiga buscando aquí a Lalo Najera. Lalo tiene elevación. ¡Y tiene la canasta! 11 de ventaja para México una vez más. 11 de ventaja. El cuadro bajo de México en su mejor momento con Zúñiga. Y Najera ha mostrado con 4'20. Uno más y serían descalificados. Pepe Sánchez para Ginovili. Marcado por el Diablo Castellanos. Hacia la canasta. Falla. La pelota es de Lalo Najera. Menos de 5 minutos. Mete bien el pase para el Diablo Castellanos. Controlando México la ofensiva. Najera ahora. Buscando aquí a Zúñiga. Que ha sido el motor del equipo mexicano en la segunda mitad. Es el líder encendador del segundo medio. El tapatío Enrique Zúñiga. Van con esta almita. Oster. Tira de 3. ¡No! Pero es rebate ofensivo. ¿Qué pasó? Marcaron que ya se le había acabado a México el tiempo. Y que el triple salió cuando la chichera ya había sonado. No, y eso no fue cierto. Nuestro marcador corona. Corona la cerveza mexicana. De Bayor 20 en México y en el mundo. México ganando por 11. 75 a 64. Argentina. Viene votando Alejandro Montequia. Un argentino del Pamesa Valencia. Luis Escola. Montequia quiere un triple. No se lo dejan. Zinobini. Zinobini está en el área. Emanuel. Nada. Pepe Sánchez. Más tiro. Y otra vez México en transición. El gran problema de Pepe Sánchez es un tiro de media. No ha mejorado y es bastante malo en estos disparos. La pelota la tiene el lado Najera. Ya no pierde la pelota. Pero el balón es para México. Qué buen defensivo es Zinobini. Siempre te está cediando, te está respirando en la nariz para tratar de robarte el balón. Menos de 4 minutos. Zinobini para el disparo. Tiene que disparar ya. Tiene que disparar. 7, 6, 5. Llamas. Dispara. ¡Ah! ¡Qué canasta! De Horacio Llama. ¡Oh! 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 La venagra. Otra más. ¡Ah! Se durmió ahí el diablo castellano. Zinobini. Desbloquean el tiro. ¿Lo te quiero? Pepe Sánchez ahora. ¡Buen pase! ¡Ah! De Llamas por el Lucho Escola. Vamos de nuevo con Horacio. Le pivotea muy bien a Anocioni. Por ahí no. Perdón es Fabricio Oberto. Insiste. ¡Qué tiro! Y decide tablerear. Y de este lado Pepe. El paul de Horacio. 1'54 para que termine el partido. Montechia. Montechia de 3. ¡No! La pelota para México. Casi tiene el partido en la bolsa del equipo mexicano. Rájera subiéndola. Ya casi es de México, Pepe. Ya casi es de la selección mexicana. Enrique Zúñiga sabe que el reloj es el mejor aliado de este momento. Y votan con paciencia. El reloj le disparó. 10 segundos. Nájera con la bola. Va a ir con Llamas en un... Lo veo. No. Dispara Eduardo. Mal punto. Llamas. ¡Llamas! ¡Horacio! ¡Llamas! Incontenible este día. 81'76. Un minuto 20 para que acabe el partido. Dispara. Se vuelve a fallar. Nájera tiene el rebote. Nájera rompe hacia adelante con un minuto 15 en el partido. Enrique. Sí, señor. Elote en manos de Zúñiga. La segunda mitad de Zúñiga fue la que le conocemos. Vamos a este tapatío. ¿Qué ritmo es de Enrique Zúñiga? Eduardo Acomoracio. En la esquina. Acaba de entrar y ya la pierde. Perdón, es Enrique Zúñiga. ¿Qué pasó ahí? Balón argentino. Camaradería entre Montecchia y Enrique Zúñiga. La bola es con los sudamericanos. 57 segundos. 81 México. 66 Argentina. Otra vez. Enrique tiene la bola pero está pisando fuera. Y ya lo inhabilita. La pelota la tiene Pepe Sánchez. El rebote de Escola. Entra la canasta Luis Escola intentando. 81-68 a menos de un minuto. Caray, qué bonito reencuentro de México. De la selección mexicana. El público. En este proyecto. Que aspira a grandes cosas de ahora en adelante. Eduardo. Se resbaló Eduardo. Sí, sí, sí. Pero la pelota sigue viva para México. Ya más dispara. ¡Ay, no! Creo que Eduardo pisó fuera según marcaron su visión. Última jugada con gran probabilidad es la siguiente. La pelota la mueve Argentina. Última, el último disparo del partido. Pepe Sánchez lo hace. ¡No! ¡Ah, qué buena canasta de Luis Escola! Con gran ambición. De hoy subió la bola. ¡Ocho segundos! ¡Se va a acabar, Pepe! ¡Oh, México gana! 81-70. Extraordinario.